que se va a realizar el día de mañana. Todos quedan invitados a participar de esta actividad. En la ciudad de Casma hay complacencia porque el docente Gustavo Nemesio Valencia Tello del Colegio María Parado de Bellido, de la localidad de Nibín, en el distrito de Casma, ha sido el ganador del concurso de innovación educativa de la edición 2014. Él tuvo la oportunidad no sólo de materializar lo tecnológico para la institución educativa de la que procede LAPTO, Proyector Multimedia y ECRAN, sino además viajó a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, totalmente gratis, para participar del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, el pasado mes de noviembre. Él ha ganado precisamente el concurso de Fundación Telefónica Innovación Educativa 2014. Y vamos a ver si ya tenemos precisamente la comunicación con don Gustavo Nemesio Valencia Tello, que vamos a primero decirle muchas felicitaciones y qué bueno que un maestro nuevamente, de Ancachino, haya ganado este premio. Don Gustavo Nemesio, muy buenos días. Muy buenos días. Muy amable por este espacio. Bueno, descríbanos rápidamente en qué consistió el trabajo que usted presentó en el concurso que efectuó la Fundación Telefónica. Bueno, el concurso de Fundación Telefónica de Innovación Educativa 2014 se propuso para generar un espacio de difusión para las prácticas educativas que insertaran en su contenido las nuevas tecnologías. Es en ese sentido de que nuestra escuela se presenta mediante un proyecto con huerto ecológico y difundido a través de las redes sociales que adquirimos este primer lugar en este concurso de 2014 de Fundación Telefónica. Usted ha viajado además a Buenos Aires, Argentina. ¿Qué experiencia se ha ganado en esa ciudad latinoamericana? Ha sido realmente algo muy importante. El Congreso Iberoamericano de Educación e Innovación ha calado nosotros muy hondo y tenemos un conjunto de experiencias. En primer término, podría mencionarles lo que tiene que ver con las poneses realizadas en términos de las últimas tendencias educativas del continente. Por ejemplo, lo que tiene que ver el aprendizaje basado en proyectos es justo lo que nosotros estamos haciendo en la escuela y también de manera puntual hemos recogido, por ejemplo, ideas acerca de la aplicación de nuevos proyectos para el aprovechamiento sostenible de la energía, como la energía eólica y la energía radiante, solar. Estamos en ese trabajo y esos son un poco los aprendizajes que hemos recogido en este importante Congreso. Bien, y ahora también, ¿qué le dice usted a Fundación Telefónica que por otro año consecutivo un casino pues ha ganado? Ya el año pasado también lo hizo un docente guaracino y hoy un docente caspeño. Este año tuvimos la gran oportunidad de representar no solamente a Casmas, sino a Ancas, lo cual le llevamos con mucho orgullo, con mucho íntegro y pudimos salir adelante. Realmente fue una experiencia muy interesante y nos sentimos muy orgullosos que nuestra región sea mencionada en un polio tan alto. Eso nos llenó realmente de alta satisfacción. Ahora, también se anuncia que adicionalmente al premio que le están otorgando también en su colegio, ¿se va a beneficiar con algún otro premio, profesor? Bueno, en lo que respecta al concurso de Fundación Telefónica, debo decir que estamos muy agradecidos, pues los premios estuvieron divididos en dos aspectos, ¿no? Uno para el docente y otro para la institución educativa. En lo referente a la institución educativa, que es lo importante, ayer, el día 10, el día 10, se dotó a la institución y se entrega oficial de un equipo completo de multimedia, un cañón multimedia, un ECRAN y una computadora portátil de alta potencia. Nosotros estamos muy agradecidos en ese sentido. Y como ustedes imaginarán, nosotros somos una escuela rural, un poco geográficamente aislada, y tener esta oportunidad de poder hacerse este material es fundamental para nosotros seguir desarrollando nuestros proyectos. Qué hermoso este lindo premio que han ganado ustedes. Felicitaciones a ustedes, señor profesor Gustavo Nemesio Valencia, teño del colegio María Parado de Bellido de Casma. Algo final que compartir con sus colegas que también lo están escuchando y los padres de familia, obviamente, de Torca y Funde Bailas. Por supuesto. Quisiera aprovechar estas palabras para agradecer a la comunidad educativa de Vivín Casma y de Ancas también, todos en un momento apoyando de alguna manera. Nosotros seguimos adelante y animamos a los maestros, no solamente de Ancas, sino de Perú, a que tengamos la voluntad para seguir adelante. No es animarnos, a veces por alguna determinada carencia que podemos tener, todo gracias de la voluntad y de querer hacer bien las cosas. Y fundamentalmente también relacionando nuestros aprendizajes con el entorno social, natural e histórico del lugar. Eso es fundamental para lograr un aprendizaje significativo. Bien, muchísimas gracias a usted, profesor, por atender esta comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, felicitaciones reiteradas a Gustavo Nemesio Valencia Tello, que ha ganado impecablemente, pues, este primer lugar en la modalidad, en la edición 2014 del concurso de Fundación Telefónica de Innovación Educativa para desarrollar proyectos que integran tecnologías de información y comunicación TIC, fortaleciendo de esta manera y mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya que estamos hablando de la cultura y también de buenos premios, también, por qué no, hoy dar la bienvenida a un talentoso y destacado maestro... Gracias.